Corita, ayuda Y es así que llegaré al fin Y es así que llegaré al fin Es el invierno que hace ternos ya Quinta chaleja, limpia, no hay donde calce fin Las luces vendidas llelen todo el día Pero ahora que voy a salir Y es así que llegaré al fin Y es así que llegaré al fin El verano que nos hace falta El sol que nos levanta Es el invierno amor que parece eterno Con tanto vivo en el cuerpo Cambiando la tele, apagando la mente Los insos para dormir La soledad vacía llena todo el día Pensando en no existir Y es así que llegaré al fin Y es así que llegaré al fin El invierno que parece eterno La sangre deja el cuerpo El verano amor que nos hace falta Y es así que llegaré al fin Y es así que llegaré al fin Y es así que llegaré al fin El invierno que se va El invierno volverá Otro año que se va El invierno volverá Otro año que se va El invierno volverá El invierno volverá Es así que llegaré al fin Y es así que llegaré al fin ¡Gracias!